Y así es, los informantes turísticos que hoy tiene la región están recorriendo absolutamente todos los lugares para conocer, para comparar, para saber cómo informar precisamente al visitante acerca de los atractivos que tenemos. Mónica Weber, bueno, ahora en Termas San José, bienvenida, ¿cómo andás? Hola, hola a toda la audiencia. La verdad que muy bien, muy contenta con este viaje de cierre del curso de informantes turísticos regionales que estamos organizando, dando con Fabián Rivero en Cafes. Un curso que nos está dando muchas satisfacciones. Y bueno, visitando un poco la región, entendiendo que no hay mejor manera de poder explicar un atractivo que vivenciándolo y haciendo vivenciar a los chicos los atractivos más importantes de nuestra zona. Así es, ¿no? Decíamos recorriendo, bueno, tomando como base por ahí la ciudad de Concordia, pero un poco más allá también. Y hoy, en limpio, en concreto, ¿qué es lo que le van a contar a la gente acerca, por ejemplo, de Termas San José, que tiene cosas en común, pero también tiene sus particularidades, ¿no? Y sí, la idea un poco es que los chicos puedan ver cuáles son las particularidades de cada complejo termal. Aquí, justamente, Diana, que nos recibió, nos estuvo contando las características propias del complejo, el hecho de las ocho piletas, la pileta que se está por construir, de cómo ellos están trabajando con el tema de los turistas. Nos interesa que los chicos puedan vivenciar y conocer las diferentes características de los complejos termales, porque es una manera, nosotros decimos, de poder alargar la estadía en Concordia. Estando en Concordia, haciendo base en Concordia, se puede visitar toda la región de Salto Grande, y se puede venir hasta caminos del Palacio, se pueden visitar los demás complejos termales, cosa que sirve muchísimo para que el turismo sea más efectivo y deje más recursos en la zona, ¿no es cierto? Las aguas termales que se pueden disfrutar durante todo el año, ¿no? Llega el verano, pero no por eso tenemos que pensar que el agua caliente no es uno de los destinos elegidos. Sí, el visitante llega y además, bueno, hay distintas clases de opciones dentro de las termas, incluso, bueno, los toboganes, los parques acuáticos, que también, bueno, le dan ese plus a las vacaciones. Sí, justamente Diana nos decía, la temporada alta en Termas San José es la temporada veraniega, además de las vacaciones de julio, y donde ellos fueron innovadores en el hecho de los toboganes acuáticos y el parque acuático que Termas San José implementó como primero o pionero en la provincia, ¿no es cierto? Cosa que le da un plus y un agregado extra al haber empezado a pensar en qué hacían los chiquilines cuando llegábamos a Termas. Dejar de pensar en ese concepto de Termas para personas mayores y empezar a verlo como un complejo para la familia y como un producto turístico para disfrutar en familia. Mónica, vos como docente de este curso de informantes y, bueno, además, docente de la UADER en la carrera de turismo y, bueno, y una de las que más conoce del tema en la provincia, bueno, vamos a aprovechar tu oportunidad, entonces, tu presencia, para contar a la gente que está del otro lado por qué Entre Ríos, por qué tienen que venir para estas vacaciones, bueno, todo el año, para vivir esta tierra diferente. Y, ¿por qué tienen que venir a Entre Ríos? Tienen que venir a ver nuestros verdes, tienen que venir a ver nuestras aguas, nuestras termas, tienen que venir a ver la naturaleza, la biodiversidad que tenemos es fantástica, es hermoso, los parques nacionales, a ver, el carnaval, cuando hablamos de evento, son festejos que no se pueden dejar de vivenciar y qué mejor lugar que Entre Ríos, a un pasito de todo. Y, por supuesto, la calidez de la gente de Entre Ríos, que siempre está esperando con una sonrisa, con un mate y con una buena indicación, que es una de las cosas que también nosotros queremos lograr con el curso, que nuestros estudiantes, que nuestros alumnos puedan recomendar al turista lo mejor que tiene para visitar según sus preferencias y sus gustos. Qué bueno, ¿no? Todos tenemos que aprender un poco a ser informantes, cualquiera nos puede parar en la calle y tenemos que tener, por lo menos, los elementos mínimos para orientarlo bien, para que el visitante se vaya satisfecho y para que encuentre lo que está buscando, ¿no? Qué mejor que ser buenos anfitriones para hacer que la gente vuelva una y otra vez. Esa es la idea. Nuestro curso de este año justamente incluyó no solamente los atractivos, sino también los servicios de manera tal de que el turista pueda sentirse contenido y pueda sentir que en nuestros informantes encontró aquel amigo que estaba buscando, aquel referente que estaba buscando en esa ciudad que no conoce y que necesita empezar a manejar. Gracias, Mónica, por supuesto, y felicitaciones por este curso. Y a la gente de CAFE, que por supuesto lo hizo posible. Y los invitamos a todos. Nos hacemos ecoe entre ríos. Es una tierra que vale la pena descubrir en toda su extensión. Así que los esperamos. Sí, sí. Los esperamos a todos por la provincia de Entre Ríos para visitarnos, para conocernos. Y bueno, también haciéndonos eco de un poco lo que marca el programa, el leitmotiv del programa, tengamos en cuenta que turismo somos todos, que todos tenemos que ver con el turismo y todos tenemos que atender bien a los turistas.